Hola, soy Omar Benavides de Record Vacation y hace poco tuve el gusto de estar en FAM con San Antonio, con nuestros amigos de San Antonio y quiero decirles que la pasé increíble, es un destino que conocí por primera vez y en mi primera experiencia me di cuenta que es todo para el turista, es un destino integral, fuimos a los partidos de soccer, comimos delicioso, fuimos al rodeo, fuimos a museos, en fin. Para mí San Antonio me sabe, que me preguntan que me sabe, me sabe familia, me sabe diversión, me sabe alegría, así que muy recomendado, saludos y un abrazo. Para mí San Antonio sabe a cultura por sus inaugurales museos, para mí San Antonio sabe a moda por sus grandes centros comerciales, San Antonio sabe a diversión por sus grandes parques de diversiones, San Antonio sabe a familia porque todos tenemos algo que hacer, San Antonio sabe a cultura, San Antonio sabe a historia, San Antonio sabe a tradición. Hola, ¿qué tal? Soy Juan Socas de Press Travel. San Antonio es una ciudad increíble, es una ciudad colonial, pequeña, pero muy acogedora. Ofrece muchísimas cosas a los visitantes, historia, cultura, deporte, gastronomía, vinos, además su gente es extraordinariamente amable. Tiene grandes lugares para visitar, por ejemplo, está Au Pair, que es una zona algo bohemia con lugares extraordinarios para comer, está el Estadio de los Sports, en fin, no dejen de visitar San Antonio. Saludos. Los sabores de San Antonio van desde el mejor restaurante hasta la adrenalina en Six Flags, Fiesta, Texas. En lo personal lo puede disfrutar con amigos, con pareja o simplemente déjate llevar por la ciudad. Hazlo. A mí San Antonio me sabe a hermosos días soleados, me sabe a shopping y me sabe también a deliciosa gastronomía con sus opciones multiculturales que le gustan a todos. A esto y más me sabe San Antonio. ¿A qué me sabe San Antonio? Qué buena pregunta. Bueno, pues San Antonio me sabe a México, a esa calidez que tenemos los mexicanos. Me sabe a arte con sus muchísimas galerías. Me sabe a deporte con sus equipos de básquetbol, de fútbol, para que no te hacen que te estremezcas y te emociones. Ah, ¿y qué tal? Un pasar orgánico en el área de Pearl. Magnífico, sus restaurantes. San Antonio me sabe a diversión. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!